Hola, ¿qué es lo máximo que puedes hacer en este momento? Lo máximo que puedes hacer es, pues, lo máximo que el momento te permita, que es estar aquí, ahora. Y eso es lo único que está en tu mano. Tener ahora mismo la sensación de que estás aprovechando el tiempo, que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que me siento ubicado, que estoy ubicada, que estoy donde tengo que estar, que estoy cumpliendo con mi propósito, que estoy siendo íntegro con mis valores. Bueno, pues, eso es lo máximo que yo puedo hacer ahora, en este instante. Y lo que va a ocurrir cuando te centres en lo máximo que puedes hacer, que es estar en el momento, lo que va a ocurrir es que es muy posible que acumules una memoria positiva sobre este rato. Y mañana, cuando los recuerdes, te harás sentir bien. Los recuerdos que tenemos ya de historias pasadas, lo máximo que podemos hacer es trabajarlos para aprender de ellos y que sean un trampolín y no un lastre. Y eso es lo que podemos hacer, trabajar como mucho con esos recuerdos, pero no lo podemos cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo que puedes hacer ahora. Y empezar a acumular desde ya minutos de calidad, minutos de integridad, de coherencia, de autenticidad, de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y ponte ahora mismo, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que vas a acumular una memoria que suma, una memoria positiva, una pieza de recuerdo en la que te podrás apoyar mañana, ¿no? Mañana, pues, cuando llegue, pues, tendrás la responsabilidad de mañana, pues, volver a acumular algo, algo positivo en tus recuerdos, ¿no? Y empezar a acumular desde ya minutos de calidad. Me encanta llamarlo minutos de calidad, minutos que suman, minutos cualitativamente intensos, poderosos, positivos, constructivos para ti, ¿sí? Eso es lo máximo que podemos hacer, empezar desde ya a acumular momentos positivos, momentos agradables, momentos productivos, momentos de calidad, para que nuestra base de datos de recuerdos empiece a tener desde este momento, pues, información que nos haga sentir bien. La acción de hoy es el recuerdo de mañana, ¿no? Y mañana, pues, cuando tengas un recuerdo positivo de lo que hiciste hoy, pues, te servirá de palanca también y de impulso para seguir acumulando recuerdos en tu memoria que te hagan sentir bien, ¿sí? Bueno, venga, disfrutad del día todo lo que podáis. Besos fuerte. Chao.